Sí, le está metiendo un montón, se está reforzando y se nota la diferencia. Si vemos la primera gala de él hasta ahora, no sabía ni... Perdón, ¿por qué se va la gente de Estuario? No sé, pregúntale. Yo efectivo. ¿Qué le gustan las cámaras? ¿Buena onda acá? Yo me tengo buena onda con todo el mundo. Por mí, sumar esta nota a quien quieras. No tengo drama con nadie. Perfecto, yo por ejemplo... No tengo ningún drama. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hay buena onda acá con Martín. Con todos los participantes tenemos buena onda. ¿Hubo algún momento incómodo por ahí, como dijo Lourdes Sánchez? A veces pasan cosas y nos incomodamos, pero todo se acomoda. Muchas gracias. Habló muy bien. ¿Algo pasó? Pero claro que algo pasó, pero fue mal entendido. Fue una confusión. Fue una confusión. ¿Entendés? Esta que es histórica. Pato, la mejor. A ver, me ha quedado acá con el salvo y se queda. Pato, querida. ¿Hubo un momento incómodo por E0? Sí, ¿viste? A veces pasa. A veces uno está nervioso, qué sé yo. ¿Vos te incomodaste un poco? ¿Ustedes se incomodaron un poco como con todos Lourdes? En general, digo, que está bien. Ustedes están trabajando a full, digo, por ahí con algún entredicho con Martín. Ay, nos queremos. Y bueno. ¿No te gustó por ahí algo que viste? Esta nota no me copa. No, no. Está bien. ¿Vos estás un poquito molesta o...? Sí, claro. Porque aparte lo conozco hace mucho tiempo y me molesta el cambio de actitud para con nosotras que tuvo Martín. No, es que aparte recién lo dijiste ahí que no te lo dijimos en privado, pero ese día no te lo pudimos decir en privado porque la puteaste, le dijiste pelotuda y te fuiste. No, ahí está el tema. Lo digo ahora y te juro, Ale, que es la última vez que lo aclaro porque... O sea, yo no puedo decir la cosa mil veces. Lo que pasó es que hizo un comentario a Nenu y le dije, qué pelotuda que no me dijo nada. No, no fue así. Pero yo le dije, bueno, va a ser la nota tipo blanco-negro, blanco-negro. ¿Todas coincidimos en lo mismo? Porque no fue así. Yo no sé el nombre. ¿Y Martín, pelotuda, mirándola? ¿Fue así? Yo le dije a Nenu. Nenu no está. ¿Nenu estaba al lado mío? Estaba yéndose. ¿Nenu estaba al lado mío? Estaba yéndose. Vamos a estar así. Y la nuestra, que somos siete personas acá, diciendo la verdad. ¿Fue así? Yo te adoro, escúchame, te adoro, te amo. Porque ella era la que estaba diciéndole cosas lindas a Nenu. Pero yo, no, de vuelta mal entendido. Ella le estaba diciendo cosas lindas a Nenu. Nosotros a Nenu la amamos. Y ese día bailó divina, estaba divina, entonces todos le estábamos diciendo cosas lindas a Nenu. Y él dijo, y Martín, pelotuda, como diciendo, yo también bailé. No fue así, no fue así. Hacemos una nota de diez minutos, yo no tengo drama, me voy acá sentado. Y te voy a negar la muerte porque yo no me dirigí a esa persona. ¿Vos sentís que amerita un pedido disculpas? Obvio, obvio que le pido disculpas. Disculpas. No vino a pedir disculpas, ayer vino a gritarnos y la hizo llorar a Nenu. No, yo no grité, yo no grité. No, pará, Meri, pará, 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 miráme, mirá un segundo, miráme de verdad. Porque te conozco hace un montón. Que hace tres años que te traigo ropa, que es el otro. Yo ayer grité o me gritaron y yo estaba hablando. ¿No te gritó? ¿No nos dejabas hablar y nosotros te hablamos? ¿Meri no empezó a gritar y a elevar el tono de voz? No, Meli levantó el tono de voz. Ahí está, ahí arrancamos con el Meli y levantó el tono de voz. No tiene que pedirme disculpas a mí, más allá de que somos todas compañeras y nos cayó mal a todas. Le tiene que pedir disculpas a la que le dijo pelotuda. No, de vuelta, yo no le pedí disculpas porque yo no le dije a alguien pelotuda. ¿Vos no vas a pedir disculpas? Si no le dije pelotuda a esa persona. No le pedí disculpas. Obvio que no. Voy a pedir disculpas si se molestó y si entiende que fue una confusión, porque yo no le hablé a ella, le hablé a la persona. Yo no le... Porque lo que aclaré... Te haces cargo y nos tratás mejor. O sea, para nosotros sería hermoso que vos fueras nuestro compañero como todos los demás. ¿Hace cuánto trabajas acá? ¿Por qué tiene que ver la antigüedad? ¿Vos no me ves peinar canas? ¿Me dejan que te di algo? ¿Cuánto tiempo pensás? ¿Pensás que soy una novata con estas canas? Bueno, me aborradito. Bueno. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Está, bueno. Te dejo tranquilo. Veremos qué pasa después. Estoy re tranquilo. Está. Bueno, así se va Martín. Bueno, ahí vieron claro lo que pasó. Esta es la primera parte, nada más, ¿no? Están todas, ¿eh? Todas esas mujeres que ustedes vieron que se rompen el lomo laburando. A veces son más lindas, más feas, los vestuarios, los jugadores no les gustan, pero no importa, o a los participantes se quejan. Sí. Pero la falta del respeto es inadmisible, que venga un participante y le grite o le diga pelotuda a otra y la deje llorando. Y encima, cuando se lo decís, es soberbio y no retrocede.